Los familiares, seguidores y amigos de Nestora Salgado hacemos un enérgico llamado para que cese la hostilidad en su contra. Nestora Salgado se encuentra en huelga de hambre y ya no está consumiendo líquidos. Se encuentra aislada de su familia, no le permiten a sus familiares más cercanos acercarse a ella. Su tristeza, su desolación es tan grande que están solicitando una fotografía para confirmar que sigue viva. Lo que vive y lo que ha vivido Nestora Salgado desde que fue injustamente detenida es inhumano, así como lo que han vivido y han sufrido sus familiares más cercanos. Nestora Salgado no es ninguna secuestradora, no es ninguna delincuente, ella no es ninguna terrorista tampoco. Ella es una defensora de los derechos humanos que sin necesidad, siendo ciudadana norteamericana y viviendo cómodamente en el norte de Estados Unidos, decidió luchar por su pueblo o inhalar. Pero por no prestarse precisamente a la corrupción fue sometida y llevada a un alto penal de seguridad. Esta actitud del gobierno no es la única ni es aislada. Ha sido una actitud de penalización de todos los defensores y defensoras de derechos humanos, los disidentes que llamamos presos políticos. Hoy la vida de Nestora se migra y es necesario que nos unamos los mexicanos y las mexicanas ante la indiferencia del gobierno oficial. Por eso hago un llamado para que nos pronunciemos y nos organicemos y no seamos indiferentes ante la pérdida de esta mujer que dio la vida, que está dando la vida por servir a su pueblo a los más pobres. Néstora, soy Pedro Miguel, escritor y periodista. No te conozco personalmente, pero para mí eres un ejemplo. Ya no eres sólo la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, sino la comandanta de muchas mexicanas y mexicanos que, como yo, te vemos como un ejemplo de vida y de lucha. Por favor, cuídate, por favor, mantente viva. Estoy a favor de la libertad de Nestora Salgado. Considero que la situación precaria, difícil, compleja de su salud, no admite más tiempo. Ella ha luchado por los intereses del país, por los intereses de la sociedad. Como doctor en Derecho, como médico, me uno, también como expreso de conciencia y como expreso político, a Nestora Salgado, libre ya. Nestora, no te rindas. Eres una mujer, ejemplo de valentía para las mujeres y para los hombres en este país. Sabemos que estás presa por defender tus derechos y por defender los derechos de las comunidades, por defender los derechos a vivir en paz y por defender el derecho a la vida. Sabemos que tu encarcelamiento es una total y absoluta injusticia. Compañera, sabemos de tu huelga de hambre y sabemos de tu situación. Te pedimos que resistas, que tienes la fuerza y el corazón de todos los mexicanos que estamos aquí afuera hartos de todas las injusticias, de tanta sangre, de tanta devastación, de tanta corrupción. Compañera, por favor, lucha con todas tus fuerzas por tu vida, porque tu liberación va a ser pronto una realidad y de eso nos vamos a encargar todos los mexicanos que estamos afuera y que ya estamos hartos de tantas injusticias. Nestora, no te rindas. Lucha. Eres un ejemplo de valentía para muchos mexicanos. No te rindas. Tarde o temprano lograremos tu liberación. Nestora, sabemos de lo injusta que es tu prisión. Estás allí por defendernos. Lucha, Nestora. No te rindas. Néstora, no te rindas. Eres ejemplo de valentía para muchos mexicanos y mexicanas. Sabemos de lo injusta que es tu prisión. Estás ahí por defendernos. No te dejaremos sola. Lucha, que tarde o temprano lograremos tu liberación. Este es un mensaje no solo para México, sino para toda la comunidad internacional. Lo que pasa hoy en día en nuestro país en materia de derechos humanos es para que ya no se vivan embargados del exterior. Néstora Salgado debe de salir inmediatamente. Es una luchadora de su comunidad. Es un ejemplo de una mujer que trabaja, que se esfuerza y que se preocupa por su entorno, por la sociedad. Debe de salir cuanto antes libre. Néstora, fuerza. Piensa mucho lo que estás haciendo. Pienso que mucha gente te necesita afuera y te necesitamos viva.